bueno vamos a tratar de cómo se amarra un caballo al botalón o a la h pues hay con varias formas le voy a explicar está esta que es muy común en mi recogó está aquí la que viene de la haki de la kimón hoy con esta encuentro acá esa puede ser una hay otras sino que son mucho más demoradas es como utilizar el nudo moreno con facilidad de soltar si voy a soltar suelta mucho más fácil está este suelta menos fácil que el anterior hay varias hay varias formas de amarrar un caballo que quede muy seguro está el nudo el nudo que nosotros llamamos el nudo de marrán que ese es sería éste y ahora vamos a hacer donde sólo tenemos lo que llamamos el una sola pues sin la h en el solo botalón también utilizamos aquí el nudo de marrán si si hay partes donde esté está este solo botalón tiene una como una hoqueta acá arriba es donde usted sube ya esto acá y sostiene aquí arriba ¿sí? ¿me dio algo a entender? así pues este no tiene la horqueta pues pero es casi como el mismo y está uno muy básico que es abrazar pues el botalón y hacer este tipo de nudo acá es uno muy básico muy sencillo y ahora le enviamos aquí al nudo de la cincha siempre se acostumbra o acostumbro yo dos vueltas a la horqueta antes de ajustar se ajusta hay dos formas sería esta una de ellas ¿sí? está esta otra que entra por acá entramos acá ¿sí? se hace por acá y ahora como para amarrar el pisador a la silla o al tereque me gusta a mí primero mido el pisador que venga al hombro ¿sí? ahí y de ahí empiezo a envolver el pisador nunca pasar los nudos sin pegar que quede fácil de soltar mira y la vuelta nunca paso las puntas que no pasen ¿sí? ahora otra que utilizo para más que todo para cuando uno está en con potros para seleccionarlos y todo eso para que uno no se enrede para que esta vuelta aquí no se no se pegue aquí al hombro yo la la marro contraria ¿sí? igual el mismo el mismo sino que aquí se le facilita uno para trabajar muchas gracias y se